Como exitoso fue calificado el mercado campesino de Santurbán que tuvo lugar en la comuna 7 de Barranca Bermeja durante el pasado fin de semana. Así los dieron a conocer sus convocantes, entre ellos el líder ambientalista Oscar Zampallo. Agradecemos a todos los habitantes del puerto por este éxito que tuvimos el día 10 y 11 en el primer mercado campesino de Santurbán a Barranca Bermeja. Vendimos alrededor de 2.5 toneladas de alimentos de cebolla, de papa, de arracacha, de apio, de tomate de árbol, de repollo, de remolacha, de brócoli, de coliflor. Para los campesinos del mencionado páramo solo hay palabras de agradecimiento por la respuesta favorable que hubo a su convocatoria y los resultados en la venta de sus productos en Barranca Bermeja. Apio, tomate de árbol, lechuga, coliflor, habichuelas, zanahorias y todo muy bueno, fresco. Coliflor, perejil, apio en rama, tomate de árbol, alberja y zanahoria. Los convocantes han dicho que continuarán con este propósito de seguir realizando mercados campesinos en todo el oriente colombiano.